Bueno, y llega nuestro espacio de Tertulia, donde planteamos un tema alrededor de la mesa y comentamos entre amigos cuál es nuestra visión. Hoy aprovechando la visita de Pablo e Iván y sus dilatadas carreras, plantearemos un tema. ¿Puede afectar las criptodivisas y el blockchain en la financiación y la actividad de las empresas? Bueno, primero y antes de nada vamos a... no os peleéis. Pablo nos va a adelantar que son las criptodivisas y que es el blockchain. Así pero rapidito. Porque seguro que hay alguien que no lo sabe. Que yo no lo sé. Pues mira, un resumen sencillo y no muy estricto, pero bueno, Iván, permíteme que no sea políticamente lo más correcto. Pero bueno, básicamente, una criptodivisa no deja de ser una moneda cuyo valor viene dado por un intangible, que es el trabajo que cuesta mantener el sistema en el que se mueven esas transacciones. Al final hablamos de confianza, igual que en las monedas tradicionales, pero bueno, normalmente las monedas tradicionales están basadas en un valor tangible, en el valor del oro, de la plata, de algo, y las virtuales, las criptodivisas, están basadas en lo otro. Están basadas en lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya, bueno, más o menos, ¿no? Y blockchain realmente es una tecnología en la que algunas de las criptodivisas, como el bitcoin, que es la más conocida, está basado, y no deja de ser una manera de definir transacciones, que pueden ser económicas, si es por lo que es conocido, pero en la práctica puede ser transacción de cualquier tipo de información. Más seguras, ¿no? No es que sea seguro, realmente lo que es es inmutable. Es decir, es como si tú tuvieras un diario de a bordo en el que vas apuntando los registros. De Pepito le ha pasado algo a menganito. No se puede manipular. No se puede manipular. Tú lo que podrías hacer es editar a futuro, o sea, Pepito ha cambiado, le ha dado X más, pero parecería el registro anterior. Y no estaría solo registrado en un sitio, estaría registrado en miles de sitios. Podría manipular a lo mejor uno, pero no... Igual que la economía tradicional está centralizada, tenemos bancos centrales que son los que más o menos gestionan toda esta confianza. En cosas como el blockchain y la mayoría de criptodivisas se basan en la descentralización. En que tú, en tu casa, puedes tener un ordenador que es un nodo de los millones de nodos que hay para montar esa red. Antes esto era un modelo de negocio, o sea, había la gente que minaba bitcoins. ¿Antes cuándo? Hace unos años. O sea, ya... Es que depende de las criptodivisas. Hay algunas que todavía, porque son nuevas a lo mejor. No sé cuánto llevan. Son rentables. ¿Qué llevará? 2009 bitcoins, ¿no? Exactamente. Hay algunas que todavía son un poco rentables. Ya te digo que bitcoin, incluso ethereum, ya casi no sale rentable hacerlo a nivel doméstico. Por supuesto, tú tienes una granja gigantesca o hackeas miles de ordenadores y a lo mejor si te salen... De pollos no vale la granja. La granja de ordenadores. La granja de ordenadores. La granja de ordenadores. No vale, vale, vale. Voy aumentando el vocabulario. El nivel, el nivel. Bueno, a ver, Iván, que tú estás aquí, queremos que intervengas. ¿Puede ser esto una oportunidad para las empresas? Como hemos visto con otras tecnologías que decíamos, la inteligencia artificial y demás, ¿el blockchain es una oportunidad para las empresas, para la PyME, para los profesionales liberales? Hombre, es una oportunidad, claro que sí. Por ejemplo, los bancos ya están directamente con departamentos especializados en blockchain. Todo lo que son las cárceles. ¿Lo vas a dar cuenta del camijo? Sí, al final es que todo va enlazado. Cuando estamos hablando de dinero, los bancos son los primeros. Ahora tirarán piedras contra las criptomonedas, pero realmente las están utilizando. El mayor, uno de los mayores bancos españoles, BMWA, es uno de los máximos accionistas de Coinbase, que es el mayor exchange, la mayor casa de cambios a nivel mundial de criptomonedas. Ya sea Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, ellos están ahí. Entonces, y luego, empresas pequeñas como puede ser IBM, está cambiando todo su modelo de negocio y uno de sus áreas target ahora mismo es el blockchain. Entonces, viene para quedarse, la tecnología se puede utilizar. La cuestión es para las PyMEs, cómo encontrar ese enganche con su actividad habitual. Se logrará, sobre todo, lo que vale de aquí es la tecnología. Sí, porque la tecnología, yo me acuerdo que hace un par de años que fue el primer encuentro de este blockchain aquí en Madrid, y estaban de BBV y estaban de Santander, y decía que se ahorraban cientos de millones de euros en hacer las transacciones bajo la tecnología del blockchain de Ethereum. Y decías, hostia. Entre ellos, al final... Para ahorrarse comisiones. Qué raro, ¿no? Las comisiones interbancarias, todos los cambios de divisa, te los haces en Ethereum y directamente te las ahorras. O sea, algo que antes les costaba cientos de millones de euros o de dólares al cabo del año, lo podrían hacer, y esto en esas conversaciones, lo hagamos los dos, lo hacían por 300 euros o 300 dólares al mes. 300 dólares, sí. Eso sí, a nosotros no nos las quitaban. Nos las siguen cobrando. No ganaban más. Ni bien. Y ganan absolutamente muchísimo margen. Lo que pasa es que está bien políticamente el cargar contra ellas, porque dicen que eso es algo... Está ahí, especulativo completamente y que es una herramienta que no va a funcionar. Sí que va a funcionar. La tecnología está ahí. Viene para quedarse. Sí. Yo lo que veo, a lo mejor que es un problema, y Pablo, no sé si estaré de acuerdo, es estas fluctuaciones tan exageradas, al final tú dices, bueno, yo sé que el euro, más o menos, y más agravito que estamos aquí, la peseta tampoco nos enteramos mucho. Pero estas fluctuaciones es lo que, no sé, a mí no me da esa seguridad, ¿no?, para tener mi pasta toda ahí, ¿no?, de usarla en el día a día. Hay como muchas lecturas distintas. Yo soy de los que aboga más porque se necesita una regulación. Una regulación, bien, políticos del mundo... A ver por dónde vas, porque esto es el mundo desregulado. Sí, sí, me refiero. No, o sea, se puede regular, se puede regular correctamente, de decir, bueno, se gestiona, qué tipo de transacciones se están haciendo, porque hay una cosa innegable y es que a día de hoy Bitcoin o Ethereum, un porcentaje bastante significativo, también por la presión ejercida a nivel legal, son transacciones que tienen una dudosa legitimidad. O sea, estamos hablando de mercado negro y demás. Entonces... A ver, mira, aquí voy a polemizar yo, porque el dinero en metálico tiene la misma utilidad. O sea, esto es como el que fabrica un cuchillo, vale para cortar la carne y vale para matar. Sí, sí, totalmente, totalmente, y es una herramienta y por eso sí, creo que cosas, por ejemplo, tecnologías como el blockchain han llegado para quedarse. A día de hoy es una de las mejores opciones que hemos encontrado para solucionar un problema, que es saber que se hizo una transacción y que nadie la pueda editar, pero bueno, el día de mañana pueden salir otras tecnologías que sean distintas y que nos sirvan para cosas específicas, ¿no? De eso te quiero hablar. Sí. Porque la criptomoneda, sí, sí, pues me la has llevado ahí. La criptomoneda, a lo mejor se... No la vamos a usar tanto, pero el blockchain seguro, ¿no? A ver, seguro. Casi seguro. Juego los mileniales. Parco Gallego, depende. A ver, es asturiano. Algo te toca. Algo te toca. No, a ver, hay que ser consciente que sí, es la mejor opción que hemos encontrado el día de hoy, pero puede ser que el día de mañana encontremos otras opciones que sean mejores. La idea es muy buena y seguro, bueno, igual que está teniendo ya aplicaciones reales, va a tener más aplicaciones el día de mañana y va a haber un porcentaje significativo de todo lo que es transferencia, todo lo que sea impulsar comunicaciones entre diferentes pares. Por ejemplo, Iván, hablabas tú antes del Open Bank. A mí se me ocurre que una forma fácil de compartir esa información es mediante una tecnología tipo blockchain en la que tú desanonimizas la información, no le estás pasando la información del cliente, le estás pasando la tipología del cliente. Entonces, tú estás compartiendo los datos que les interesan a la competencia sin darles los datos que no quieres que la competencia tenga, que es el cliente propiamente dicho. Para esas cosas blockchain funciona y funciona muy bien. Entonces, bueno, pues creemos que sí, que va a ser algo que va a funcionar muy bien a partir de ahora. Que sea blockchain como tal o que sean forks, cambios que hacen a blockchain que lo modifican con alguna cosa o que sea otra cosa distinta, pues bueno, eso ya no podemos hacer de gurús. ¿Y esto cómo lo pueden aprovechar las empresas pequeñas? ¿Qué será? ¿Se aprovecharán de servicios que den otras grandes o serán las mismas empresas las que irán a competir aquí en eso? Hay, mira, la tecnología blockchain, no hay pisaros, esas cosas. La tecnología blockchain al final se basa en dos cosas que es confianza y algoritmo. ¿Vale? Algoritmo de consenso. Realmente una criptomoneda, porque siempre hablamos de Bitcoin, hablamos de Ethereum, pero realmente hay cientos de criptomonedas. Entonces, realmente el valor de esas criptomonedas, realmente lo que hay por detrás del valor de las criptomonedas es si la tecnología funciona o no. Si la tecnología de ese blockchain funciona, la criptomoneda vale, si no funciona, tiende a cero. Entonces, hay criptomonedas como puede ser IOTA, que se está utilizando en el sector del automóvil, en la fabricación de automóviles. IOTA está basado en... Es de Internet de las cosas. Es de IOT, realmente es una tecnología blockchain aplicada a Internet de las cosas. ¿Realmente esa tecnología valdrá en un futuro? Pues estoy con Pablo, no lo sabemos. Realmente, ¿por qué a lo mejor fluctúa en valor? Mira, con que a lo mejor hay movimientos especulativos que en una noticia que salta en Internet diciendo que Microsoft invierte en IOTA, realmente lo que hace es disparar la criptomoneda. Claro, claro. Ya está. ¿Eso va a funcionar a futuro? ¿IOTA realmente va a ser un blockchain que se va a utilizar en Internet de las cosas? Pues todavía está por ver. Hay una cosa y no sé si van a echar en contra que a día de hoy tú cuando inviertes entre comillas en algo como Bitcoin o tal no estás invirtiendo, estás especulando y lo acabas de decir y me parece muy bien. Es importante los matices. O sea, tú cuando inviertes en bolsa si tú controlas más o menos sabes que se cumplen unas reglas. Por supuesto puede haber una caída o una subida drástica por algún tema externo pero en general hay una regulación del propio sistema que evita que eso cambie drásticamente. En criptodivisas a día de hoy no existe y claro pasan cosas como lo que tú dices que una empresa compra algo y de repente lo peta o incluso pasa pero en este mercado un poco oscuro de cosas que hay gente que tiene acceso a mucha información lo bueno que tienen las redes descentralizadas es que son descentralizadas lo malo que tienen es que hay agentes que pueden tener mucho control de la red y al final no es descentralizada como tal. Claro, date cuenta que aquí hay un parece todo descentralizado todo muy bonito si estamos hablando de bitcoin los mineros de bitcoin el 60% está en China total que es un lobby si estamos hablando de consenso y el 60% dice que está en contra de algo se rompe el consenso y hablamos de lo que decía antes Pablo lo que es un fork un tenedor que es lo que hacemos de una criptomoneda aparecen otras dos unos que dicen cómo hay que hacer las cosas otros lo hacen de otra manera y aparecen dos criptodivisas esto es complejo pero vamos a morir no tenemos más tiempo ya de tanta cosa oye muchísimas gracias por acompañarnos y por ponernos aquí muchas gracias muchas gracias a los dos muchas gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros